La Confederación Española de Policía ha exigido hoy al Gobierno de España que congele el acuerdo que el Ministerio del Interior alcanzó con la Generalitat en noviembre de 2021. Es que de esto nos olvidamos. Para incrementar la plantilla precisamente de la Policía Autonómica Catalana en 3.400 agentes cuando en el resto de España estamos como estamos. El objetivo, Esmeralda, es que en los próximos años se sobrepasen los 22.000 agentes en el cuerpo. Para ello el Gobierno de Sánchez acordó el pasado mes de diciembre un gasto de 1.300 millones de euros. Desde la Confederación Española de Policía reclaman ese dinero para mejorar y dignificar las condiciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En especial hacen referencia a aquellos agentes que trabajan allí en Cataluña porque, Esmeralda, recordemos, cada año el 20% de los policías que trabajan en esta comunidad autónoma piden el traslado a otros destinos. Desde este programa hemos hablado con David Pola, que es el portavoz de la Confederación Española de Policía y desde el sindicato policial le exigen dimisiones después del espectáculo de ayer, que se asuman responsabilidades y que no se gasten ni un euro, y cito textualmente, en ceder competencias policiales que perjudican la prestación del servicio policial en España. Pola nos asegura que la actuación de ayer de la Policía Autonómica Catalana ha sido la gota que ha colmado el vaso, a pesar de que, reconoce, no es la primera vez que se produce una deslealtad de este nivel por su parte. Lo escuchamos. Si el Gobierno de España inyecta 1.300 millones de euros a una policía autonómica que no es capaz de cumplir con el mandato judicial de detener a un prófugo que lleva siete años escondido en el extranjero y que, a la luz de todos, da un discurso en medio de la ciudad de Barcelona, creemos que esos 1.300 millones se deben utilizar para aquellas cosas que importan más a los ciudadanos, incluso también para cumplir con lo que nosotros exigimos, con una jubilación digna para la Policía Nacional y la Guardia Civil, que sí estamos en todos los sitios y en todos los lugares a disposición de los ciudadanos y de la autoridad judicial.